Después de muchos años de gran cautividad El Todopoderoso trajo mi libertad Salí de las estrechas y de la ansiedad Debía cruzar el mar para poder llegar Huí de Faraón, pero él me persiguió De frente estaba el mar, detrás mi opresor Con miedo y sin salida, clamé a mi Salvador Y él me respondió, avanza sin temor ¿Por qué clamas a mí? Marcha que ese mar Mi boca lo formó ¿Por qué clamas a mí? Aquel que te persigue, también yo lo formé No tienes que clamar, avanza que yo soy Fuera de mí no hay otro que actúe como yo ¿Por qué clamas a mí? Marcha que ese mar Marcha que ese mar Mi boca lo formó ¿Por qué clamas a mí? Aquel que te persigue, también yo lo formé No tienes que clamar, avanza que yo soy Fuera de mí Fuera de mí no hay otro que actúe como yo Fuera de mí Fuera de mí Vero de mí Va a ser tu mar Gracias por ver el video